Las artes están sometidas a un proceso de tensión entre la tradición y la actualidad, y la modernidad. Todas las artes tengan una inspiración académica o tengan una inspiración más popular. El flaménico, con una disciplina artística más, está sometida a esa tensión siempre que le lleva, que le arrastra también hacia una evolución y hacia poner los pies surreales en la modernidad. Para hablarnos y para hacer alguna demostración que también tiene su importancia de todo eso, está con nosotros Mariano Luceta. Bienvenido. Es un bailarín, bailador, perdón, de primerísima fila en España. Ha bailado con los mejores y él mismo tiene también su compañía, Luceta Flamenco, desde hace ya casi 15 años. Ha bailado en los mejores tablados de España y con los mejores elencos. Y para conversar con él y también, luego para bailar, está nuestra vieja amiga conocida y estupenda bailarina vieja, porque lleva ya tiempo siendo Pia del Norte. Creo que va a ser una verdad estupenda. Os vuelvo a dar las gracias y es todo. Muchas gracias. Pogia Carlio y por su apellido, Pia del Norte. Y me han preguntado si podemos tener ese seminario en español. Y bueno, yo me voy a intentar. Por suerte tenemos a Mariano que soy filialesa, pero Mariano no. Él no se va a hablar más que yo. Pero tengo algunos puntos aquí que quiero que nos hagan. Bueno, hemos algo preparado. Yo soy la directora artística de un tablado que tenemos aquí en Estocolmo, que se llama Flamenco Freda. Y ustedes todos, yo puedo ver que tienes esas programaciones de eso. Y estábamos aquí en septiembre con unos chicos de Jerez de la Frontera que están trabajando en un tablado de arte puro y de, bueno, flamenco tradicional, súper tradicional de tablado y de fiesta y de todo eso. Y estamos hablando sobre flamenco como un arte con sus raíces gitanos, con las partes de cante, baile y guitarra. Y, pero ahora nos vamos a hablar un poquito más, como puede ser el flamenco hoy, en una otra manera también. Nos vamos a hablar un poquito sobre la música, del baile y también lo que nos también vamos a mostrar aquí es una videodanza de Mariano. Y después de la videodanza nos vamos a tener una pequeña muestra de un trabajo que estamos haciendo ahora misma con un proyecto que se llama Mariano. Y con esa presentación quiero decir muy bienvenidos a ti, Mariano. Gracias. Y puedes contarnos un poquito. ¿Está ya? Sí, yo creo. Sí, sería bien. Bueno, pues... Más o menos entre la presentación de Pia y de nuestro director. Entiendo de alguna manera el interés o el objetivo de tratar, de reflejar un poquito en por qué hay estas etiquetas ahora sobre el flamenco, si es más moderno, si es contemporáneo, si es clásico, si es tradicional. En realidad yo no podría definir exactamente cuál es un género o un estilo concreto en el arte, porque siempre he querido entender que el arte es una expresión libre y que de alguna manera es una expresión libre y que de alguna manera es el público o la trayectoria de un artista lo que va formando una personalidad de su obra, digamos. Y a medida que vas avanzando en el tiempo, pues supongo que uno va viajando, conociendo muchos artistas, cada vez más interesado en mirar hacia afuera y no tanto hacia adentro, probablemente, y quizá esas inquietudes personales que se pueden tener o no, pues sea lo que vaya desarrollando, modificando un poco la forma de plasmar tu propuesta. Yo, en realidad, empecé en el mundo de la danza, empecé, claro, mi educación ha sido tan diferente, a lo mejor, al estereotipo del flamenco que podamos imaginar. Antiguamente, la persona que podía llegar al flamenco era una persona que estaba arraigada en su tradición, por su familia, por sus artistas, por su contexto social, ¿no? De ahí que, claro, pues cualquier niño gitano que empezara a criarse y a educarse en ese ambiente musical y flamenco, pues era obvio que tenía una capacidad y tenía unas posibilidades de llegar a reflejar un trabajo en un futuro y a formarse y a formarse y a tener una gran formación en este sentido, que era bastante inasequible. Según han ido pasando los años y los siglos y todas las generaciones, el flamenco se ha integrado a una forma en la que cualquier persona puede tener una formación, si está en el contexto adecuado y puede tener un acercamiento real, ¿no? Entonces, claro, mi educación en este sentido fue académica, o sea, yo empecé haciendo ballet clásico, después conocí a mi maestro, que era Rafael de Córdoba, en ese momento había unas figuras emblemáticas en España, que era Antonio Gades, Rafael de Córdoba y Antonio el bailarín, pues supongo que se la ha conocido. Rafael de Córdoba era menos conocido porque entonces él era argentino y, claro, todavía había ciertos perjuicios porque un extranjero pudiera bailar flamenco, pero él ya era un gran revolucionario, bailaba back, entró en música clásica y dentro de toda la formación tradicional que tenía, lo que ocurre es que una vez que conoces el flamenco y se crea esa especie de familia donde he trabajado muchísimos años en tablaos, pues hay un momento que, dependiendo de tu personalidad, pues quieres aprender. Yo siempre quiero aprender, siempre he estado intentando nutrirme, estudié en el Observatorio de Boston, me dieron una beca en Estados Unidos y me sirvió para abrir mucho mi abanico, estudiar las artes escénicas en general, interés por la pintura, por la literatura, por el cine, por la música, y claro, realmente hay un momento en el que, aunque no dejas de perder tu identidad y no dejas de amar y de querer ser flamenco porque es el lenguaje que has aprendido y con el que sabes comunicarte, pues luego, de alguna forma, todo el contexto que rodea a eso, pues lo voy adaptando a mi forma de vida porque yo no he nacido en una mina, ni mis padres eran si hojitanos, ni he vivido tan arraigado a esa tradición. He nacido en la urbe, soy un chico de ciudad, todo ha cambiado mucho y, de alguna forma, pues eso se refleja también en nuestros trabajos. Y lo que haces tú, porque eres un poco difícil explicar, porque eres un artista que, con tu base en el flamenco, haces un poquito de, bueno, con la lanza y el baile como base, puedes hacer también, por ejemplo, música. Y ahora yo sé que estás trabajando con producción de un disco. Sí, pero forma, claro, forma parte un poco de lo mismo. Los bailadores, pues es evidente que manejamos un lenguaje percutivo, somos percusionistas. En primer lugar, nos aprendemos a manejar ahí y después tenemos todo lo que es la parte de expresión corporal que puede estar representada de cualquier forma y no creo que haya que estipular una forma exclusiva. Yo creo que soy un poco músico frustrado. Hace siete años que toco el piano, por una casualidad, he vivido como nueve años con una gran artista canadiense que era guitarrista, que es Caroline Planté. Es la primera mujer que editó un disco en el flamenco, además de una manera seria, con artistas de renombre como Rukende y Avalada en Madrid, grabado y producido en Madrid. Y bueno, pues como era mi compañera de viaje, pues decidimos que toda la parte de percusión y cajón y palmas y todo esto, pues se lo fuera haciendo yo. Y bueno, pues como viví como un año prácticamente en un estudio de grabación, más todo el piano que estaba aprendiendo gracias a vivir con ella, pues bueno, ha llegado un momento que mis compañeros han escuchado las bromas que yo tenía guardadas y han decidido que podía ser interesante que lo mostrara públicamente. Yo vivo en un proceso creativo constante y entonces, pues claro, uno tiene ahí como siete o ocho cosas empezadas y va terminando las que puede, ¿no? Con los recursos que puede y con los artistas que lo puede contar. En este caso, pues ya es como el tercer disco que voy a producir y en este caso le he compuesto también de una manera muy discreta y con toda mi humildad. Pero bueno, me hace muchísima ilusión en mi primera obra musical y bueno, pues ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Y también es el disco va a tener un compañero de este disco, ¿no? Sí, por supuesto, claro, intentaremos, he llamado a un pianista para que toque luego él, ¿no? Entonces luego, pues intentaré dentro de toda esa propuesta musical, pues cuando la llevemos al directo, recuperar mi papel de bailarín, si me quedan fuerzas, e intentar coreografiar algunos fragmentos y poderlo llevar a escena. Vamos a ver si es posible, es una producción cara, ha colaborado gente de la talla de Jorge Pardo y bueno, pues sí, es verdad que, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de esto de la modernidad, es curioso porque en la música ya no nos planteamos tanto esto, ¿no? Entonces cuando escuchábamos a Paco de Lucía, Vicente Amigo, ya no decimos que Paco de Lucía era un vitalista contemporáneo, ¿no? Pero claro, como Sabicas no tocaba, quiero decir, Sabicas marcó una época y marcó una etapa y Paco de Lucía, con el jazz, con todo lo que se nutrió, pues de alguna manera integró musicalmente. Entonces hoy en día cuando escuchamos el flamenco actualizado o moderno, pues no hay tantas etiquetas en pensar porque al fin y al cabo yo creo que una obra artística o te gusta o no te gusta y además incluso eso es hasta muy complejo porque hay cosas que te pueden no gustar hoy y gustarte dentro de diez años. Entonces todo es muy relativo, yo he cambiado mucho mis gustos, he cambiado mucho mi manera de ver el arte y no me atrevería a afirmar de ninguna manera que yo tengo ninguna llave de nada, yo hago lo que puedo y bueno, pues parece ser que algo gusta porque sigo viviendo de ello. Entonces pues mientras pueda seguir viviendo de ello, pues intentaré seguir haciendo propuestas y tratar de... pero hay muchos artistas y dentro del mundo de la danza y del mundo del flamenco, bailadores, bailarines, llamémosle como queramos, que estamos siguiendo la misma línea, o sea, quiero decir, la gente joven, pues los niños pequeños, pues se identifican muchísimo con su edad, con su momento y no podemos disfrazarlos de algo que no han vivido en ese, porque no lo van a sentir y va a quedar como superficial, ¿no? Y claro, cuando uno intenta copiar o hacer cosas que no están dentro de su... pues a mí siempre me ha parecido que he quedado un poco superfluo, ¿no? Y yo es verdad que pasé, sobre todo en Japón, porque luego depende de los países, estoy muy contento de estar en Estocolmo, tengo que decir, porque los países nórdicos, de alguna manera, yo he trabajado muchísimo en Canadá, pues hay una abertura, hay una educación tan impresionante, con la cual admiro profundamente la educación de todos estos países, que la gente está muy abierta, ¿no? A poder ver muchos tipos de propuestas, pero claro, los países latinos, hay otro tipo de países que están más arraigados a la parte tradicional, muchas veces porque es un propio negocio, o sea, el turismo mueve mucho dinero en España y entonces hay un estereotipo dentro del mundo del flamenco que genera un negocio evidente y que se mantiene por una cuestión económica también, ¿no? Y que bueno, está muy bien también porque está bien que tengamos una parte conservadora y una parte que enseña nuestra tradición y nuestra historia, pero no puede convertirse en una dictadura o en algo autoritario hacia los artistas, ¿no? En la danza contemporánea, en la danza neoclásica o en cualquier propuesta dancística no se plantean tantas preguntas sobre este tema, la gente va al teatro, va a ver una propuesta, te gusta más o te gusta menos. En este caso es lo mismo y creo que lo que tenemos que hacer es arriesgar, claro que sí, ¿no? O sea, yo creo que en el arte hay que arriesgar y hay que intentar tener personalidad y... Sí, y esa tienes tú, porque yo he visto algunos de... pero sí, yo he visto, pero es así, porque lo que he visto es que, por ejemplo, ahora con esa de Electrolet, el disco esta, te va a trabajar también en una forma escénica, pero con tu compañía de Croceta Flamenco tienes, ¿cuántas obras? Sí, como nueve, 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 diez obras, nueve y media. Nueve y media. Y en esas obras se puede ver música en vivo, se puede ver proyecciones, se puede ver, bueno, unos video danzas dentro de los espectáculos y se puede ver una amplitud de expresión. Que es muy interesante y, por ejemplo, lo que nos vamos a ver aquí dentro poco es también un parte de la video danza que vemos aquí en el capítulo 3 de un proceso creativo que... Bueno, puedes, por ejemplo, contarnos un poquito sobre esa, porque hay un capítulo 1 y 2 y 6. Sí, dualidad se llama, ¿no? Y es un encuentro, sobre todo, hay una cosa cuando habla de la música que sí me parece importante destacar, claro, hay lenguajes escénicos que de alguna manera necesitan de una comunicación, en este caso la música. O sea, el flamenco no... separar el baile de la guitarra, del cante, de la música, o sea, dentro hay una comunicación que fluye y que es obvia, ¿no? Porque es un lenguaje musical, en primer lugar. El flamenco empezó con el cante, o sea, que es que era voz exclusivamente, ¿no? Y el baile era un adorno, ¿no? Entonces salía una mujer normalmente y lo que hacía era decorar un poquito el acompañamiento y venía de una parte muy dramática siempre y siempre estaba muy arraigado a esa cosa de la miseria, de las dificultades y el flamenco se utilizaba pues para intentar ganar dinero, claro, para intentar... Y además era un lenguaje muy agresivo porque de lo que se trataba era de impactar al público para que el público se quedara muy sorprendido. Y a partir de ahí, claro, la música ha ido evolucionando muchísimo y ahora resulta que ya hay una parte melódica importantísima que se ha desarrollado y a mí me es muy difícil trabajar sin los músicos, ¿no? Sin que esa comunicación entre baile y guitarra y cante o diferentes instrumentaciones haya una comunicación porque me parece que siempre será porque me gusta mucho la música, pero para mí es un lenguaje muy musical y mi cuerpo es una prolongación de lo que puedo hacer con mis pies, ¿no? Cada vez que doy un golpe en el suelo es la reacción que yo tengo en la parte de depresión corporal, ¿no? Pero no puedo prescindir de eso. Al no puedo prescindir de eso, no puedo prescindir del otro. Prefiero estar desnudo como lo que vamos a hacer ahora o prescindir de todo y hacer algo en silencio, ¿no? Que poner un CD porque cuando pongo una música al lado lo que me ocurre es que hay una separación, ¿no? Entre lo artificial y lo que... En este caso, dualidad viene de un momento muy complicado en España porque hay una crisis terrible y entonces allí a los artistas nos está costando muchas dificultades salir adelante y presionar propuestas. Y grandes compañías que teníamos, a lo mejor ocho o nueve bailarines y músicos, pues hemos llegado a un momento donde los formatos de los espectáculos se han ido reduciendo porque era imposible poder seguir trabajando y una manera de sobrevivir y una manera de que Cruceta Flamenco no naufragara pues era tener la creatividad y decir, bueno, pues si ahora no podemos contar con esto y contamos con esto, vamos a intentarlo, ¿no? Y me encontré con un guitarrista de renombre que es amigo mío desde hace veintitantos años. He viajado por todo el mundo con él prácticamente, o sea, desde Australia, la India, Europa, Estados Unidos... Y estábamos los dos en un momento ya con una cierta edad, o sea, que ya no somos tan jovencitos ni jóvenes promesas tampoco. Y nos preguntábamos si podíamos tener el valor de hacer un espectáculo en dualidad, solamente una guitarra y un bailao, sin nada más. De esa manera, pues imaginaos, la gestión era muy sencilla, éramos solamente dos artistas en escena y era una manera también de volvernos a renovar y obligarnos a estar una hora y pico en el escenario sin salir. O sea, él tocando y yo bailando. Y un reto y un momento personal entre ambos que nos apetecía. Es un trabajo que habla de las pérdidas, es un trabajo que habla del duelo, de alguna forma de las cosas que vamos perdiendo y de la cantidad de información que vamos acumulando en la cabeza y cómo podemos sobrevivir a todo esto que se nos va acumulando. Entonces, sí, es un trabajo, no es tan divertido, de alguna manera, es un trabajo que parte más hacia la reflexión, pero que en España ha gustado, estuvimos presentando en el Festival de Madrid en Danza, es un festival bastante importante, entre España y Danza, creo que el único que queda importante, donde pueden venir compañías extranjeras. Y bueno, pues, como sabíamos que iba a ser muy difícil salir del país con un trabajo así, por lo arriesgado que era y porque no era un espectáculo nada convencional y íbamos a tener pocas oportunidades de poder viajar con él, decidimos también hacer un videodanza que reflejara de alguna manera algunos aspectos de mi trayectoria que he ido teniendo siempre dentro de mí. No bailo tanto en el videodanza, hago un papel más de coreógrafo, pero hay una parte que tira un poquito más hacia el clásico, hacia el neoclásico, la importancia de la música, la importancia de la música clásica, la parte dramática, tengo a Lola Greco como invitada, en un momento de su vida también muy interesante, que aportó una joya para mí, desde lo mejor que tenemos ahí. Y bueno, pues, es un proceso, son coreografías de dos minutos, muy cortas, que tratan de sintetizar en un momento, en dos minutos, cada pieza, mi búsqueda, mi inquietud y mi recorrido hasta el día que hice el videodanza por mi vida artística, mi trayectoria y así es. Bueno, gracias. También como parte de este proyecto, es el PP Caballo que también ha hecho un documental que llama Detrás del Espejo, y era como primero ese documental sobre tu proceso creativo con la obra, y después la obra, y bueno, después, al lado de la obra también, algo que aquí dicen que es el de construcción, que es la videodanza. Y en esa manera, bueno, yo te vi como esa, un artista con esa... Hay de todo, ¿no? Intento hacer lo que puedo, pero sí, hay de todo. Y precisamente aprovecho esto que dice Pía, porque si os gusta el... Si os gusta el video de alza, y os veis con buen sabor de boca, no vamos a poner todo, pero la primera parte precisamente es toda la obra, está grabada en Madrid, está grabada en el festival, y está en YouTube. Quiero decir que si hay alguien que tenga interés, después de ver de construcción, que vamos a ver la de construcción de lo que es dualidad, pues bueno, simplemente componer dualidad y cruceta flamenco, pues habrá trailer y habrá un momento que está la obra completa, que la podéis ver. Yo creo que es un trabajo por lo menos interesante, ¿no? Sí, y muy musical también. Y eso es también lo que es pasando con el flamenco, y que se puede tener videodanzas. Pues me has contado sobre un festival de videodanzas dentro, flamenco. Sí, sí, hace, claro, como se forman tantos guetos en estas cosas, hace unos siete o ocho años, siete o ocho años, nació un festival, para mí, una propuesta muy interesante en Madrid. Era el festival de cortometrajes de flamenco, no un festival de cortometrajes. Presentamos propuestas, a mí me parece que muy buenas. Yo conocí a la directora de una manera casual. Yo no estaba, no había hecho nunca nada de esto, ni además lo pensaba. Pero es verdad que en uno de los viajes de mi compañera a Canadá, porque como ella tenía su familia, pues me dio por escribirla un mail, pero en vez de con las manos, con los pies, ¿no? Entonces redacté un mail, claro, y luego quité todo el sonido de los dedos, e hice un zapateado, y lo metí por seguiría, y lo metí a compas. Muy cortito, porque me costó un mes hacer, un minuto, pero quedó gracioso. Y entonces se lo envié a Lucián, porque era amiga mía, y bueno, pues también ocurrió porque estábamos haciendo su disco, y como no teníamos dinero para hacer el primer videoclip, pues me empecé a inventar yo una forma de hacer un videoclip, y dije, bueno, pues empezamos con el mail, que tiene una cierta gracia, y luego pues había unos visuales que usábamos en otro espectáculo pasado, y con esos visuales y el resto, pues ya teníamos nuestro primer videoclip para ello. Bueno, qué buce. Y esto, claro, sí, porque estos procesos son así. Y eso se lo envié a Lucián, que era la directora del festival, y resulta que lo premiaron. Salió ganador, entonces, pues bueno, con eso me animé, porque ya fui a la gala, entonces conocí a los directores y todo esto, y me animé. Y este videodanza, pues es una consecuencia de otro artista, también Pepe Caravallo, que es el director del documental Detrás del Espejo, que en un festival de estos se interesa por mi trabajo y decide grabarme en un proceso creativo. Y yo aprovecho para pedirle algo a cambio, y le digo, vale, tú me grabas a mí todo el proceso creativo, entras en mi casa, me grabas haciendo lo que quieras, y tú me haces a mí un videodanza. Y entonces, pues en ese intercambio, él hizo su documental, y a cambio pudo rodar mi videodanza, que está muy bien rodado, en el Museo del Ferrocarril de Madrid, con muy buenos medios, con un director de fotografía muy bueno, muy importante, y tuve la suerte de poder hacerlo. Así se puede, no sé si es estar dentro del flamenco moderno. Digamos, aquí le tenemos como un ejemplo de un artista que realmente está haciendo un montón de cosas diferentes, pero siempre con... Con buenas intenciones. Con buenas intenciones con el corazón en el flamenco. Y así se puede pasar, en la música, en la danza, y también dentro del mundo de las videodanzas. Y ahora creo que no vamos a hacer así, que nos vamos a mirar la videodanza, y después, cuando estalla, nos vamos a... A ustedes que están aquí al lado, mirando para allá, podéis rodar sus sillas al suelo, después de la videodanza, y nos vamos a tener una pequeña mirada al proceso creativo de un proyecto que se llama LACIDO, que es un trabajo mío, que es... Bueno, empezamos con esa en 2011, haciendo pruebas, y estamos... Bueno, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Y después de que yo muestro, nos vamos a estar aquí otra vez, si alguien tiene alguna pregunta, o algo así, nos vamos a ver en una manera más libre. Y, bueno, a parte de Flamenco Freire, yo quiero decir muchísimas gracias por venir ahora, porque después me voy a... ahora tengo que ir a caminarme un poco. Y también gracias a... Consnash Nanden, que de Suecia aquí, que nos has ayudado con... Y es gracias a ellos que podemos tener Mariano aquí, y, por supuesto, al Instituto Cervantes, y la Embajada de España, que también nos ayuda mucho con información y así. Y, bueno, nos vamos a mostrar la videodanza, y después vamos a ver qué pasa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al Instituto y espero la disfruten. Gracias. Aplausos. 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 No, no. ¡Gracias! 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 Y ya está. 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 y ya está.